La población que el día de ayer a las ocho y media de la noche se ha levantado la vigilia pacífica que estábamos los compañeros mototaxistas ahí en la dirección de NH. Previa reunión que se llevó adelante con el asesor de la NH y el coordinador que ha sido designado de la nacional, el ingeniero Jaime Tercero. El análisis fue bien debatido, cada secretario expuso su demanda, el cual uno de los puntos fundamentales era que se priorice al profesional pandino y no pandino en nuestras instituciones, como en la NH, el cual, como el ingeniero Jaime Tercero también explicó su situación, lo que él ha sido designado con el de la nacional de hidrocarburos, entonces lo que corresponde, el cual se comprometió también en coordinar temporalmente hasta que en conjunto nosotros los diferentes sectores que estábamos presentes podamos no avanzar en esta situación y ya no estar en esta situación. Entonces lo que corresponde ahora como organizaciones sociales es bajar a la brigada parlamentaria para que ellos nos expliquen la situación, por qué no se están dando estos espacios a nuestros profesionales. Y eso nos llama mucho la atención, que ni la misma dirección departamental del MAS, que está en gestión de gobierno, entonces ni ellos mismos saben por qué se están dando estos cambios acá. Entonces agradecernos ese apoyo moral de los diferentes sectores de la población, como la FEJUV, representantes del Quito Distrito, los secretarios de Transporte Pesado también que estuvieron presentes y diferentes organizaciones a la prensa también y a la institución de la policía también que han hecho un resguardo de seguridad en dicho lugar. Entonces agradecerle y entonces lo que queda ahora es unificar fuerza entre todos los sectores de la población para a una sola voz ver esta situación y darle la solución que se merece. Bueno, se normalizan las atenciones, el responsable ha indicado que va a tratar de dar las soluciones a las diferentes demandas que sean necesarias y cuáles sean, se justifiquen también.